Pasaje Olaya Si mil vidas tuviera, gustoso las perdería antes de traicionar a mi patria. Esta frase sigue siendo eco casi 200 años después, cuando el pescador chorrillano José Olaya Balandra fue fusilado en este pasaje, frente a lo que ahora es el Palacio de Gobierno. El pasaje Olaya nace en homenaje a un hombre que no dudó en ser leal a su patria. Ni aún bajo el dolor de las torturas infligidas por los realistas, ni aún ante los ojos llorosos de su madre que le pidió revelar la identidad de los patriotas, ni aún frente a la sentencia de muerte que cegó su vida un 29 de junio de 1823. Ahora, este pasaje de virtudes turísticas, la figura indomable de un hombre que dio todo por su país, luce vigorosa e implacable. En el año 2000, el entonces alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, bautizó con el nombre de mártir a este personaje en reemplazo de otro nombre de carácter patriota. 28 de julio, denominado así en 1921, por el primer centenario de nuestra independencia. En tiempos previos a la república, este pasaje tuvo otras denominaciones. Callejón de la Cruz, porque aquí se ajusticiaban a los condenados a muerte. Mercaderes, por su espíritu comercial. Y petateros, por los negocios de petates y esterillas que aquí estaban. El pasaje Olalla es tan nuestro por su relevancia histórica, pero conocerlo no es solo una actividad turística, sino un deber patriota. Pasaje Olalla, nuestra Lima del Bicentenario.